Música Hola amigos de Youtube amantes de la permacultura y de la avicultura En este capítulo vamos a realizar un proyecto secreto Bueno que ya lo verán ustedes a continuación Y va a estar muy bonito Y bueno Jordi porque estamos acá afuera y no en la casa Básicamente el proyecto que vamos a realizar Si ven lo que está aquí dibujado en la acera Son tres rectángulos que tenemos Así que con la amoladora Vamos a perforar el concreto A través de la línea que está aquí Y tratar de que encontremos la tierra y sembrar arbolitos ¿Y para qué vamos a sembrar árboles aquí en la acera? Pues es más de estética ya Que se vea muy bien la presentación de la cabeza Y ayuda a oxigenar el ambiente Absorben la polución del ambiente Y también reducen el impacto del sonido Bueno entonces manos a la obra Manos a la obra Bueno con la magia de la cámara Ya está aquí cortado todas las líneas ¿Y cómo vamos a terminar de sacar? Bueno para sacar el pedazo de concreto que está aquí De forma cuadrada Vamos a utilizar el combo y la punta Para sacar lo que está aquí en el centro Y recuerden utilizar protección Si no le caen los ojos Y no queremos eso Vamos con la segunda Y ya vamos Vamos por la tercera Bueno como manejamos también la permacultura holística Vamos antes de plantar nuestro primer arbusto Que es la cucarda Vamos a colocar algunas cosas Como ofrenda para la pachamama Para la galla Y la pachamama gusta mucho de lo dulce Entonces vamos a poner algunos caramelos Un poco de azúcar Y esto va a ser una ofrenda Para que igual nuestra planta Nuestro arbusto crezca fuerte Sus raíces vayan hacia abajo No vayan a dañar la banqueta Y bueno ahí está mi madre Que ella va a sembrar esta primera plantita En esta primera capa Está la tierra propia del lugar Como ven ustedes Más arenosa Ya se puso también un poco de azúcar 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 Y ya se puso también un poco de azúcar Ahora vamos a poner una capa del triple 15 Para que tenga nutrientes a plantas Y ya se puso también un poco de azúcar Y ya se puso también un poco de azúcar Y ya se puso también un poco de azúcar Tierra alrededor Bueno ya esta Sembrada Siempre hay que dejar por lo menos Unos 3 a 5 centímetros Para que cuando llueva pueda El agua almacenarse y Recolectar así la planta Después de cada sembrado siempre hay que hacer un buen riego Un riego profundo entonces Vamos a colocar ahora el agua De esta manera las raíces van a buscar el agua que se va hacia abajo Y así evitamos igual que Que quieran expandirse a los lados y vayan a la banqueta Ya me he cambiado de ropa porque estábamos ensucionando demasiado Entonces vamos ya por el segundo arbolito Y vamos a repetir el proceso que vimos antes De poner una ofrenda Un riego Un riego Un riego Un riego Un poco de azul, ¿verdad? 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 nuestro árbol, hay que sujetarlo desde debajo, este es reproducción por esqueje, lo teníamos desde que era algo así más o menos. Gracias por ver el video Bueno ya si ha quedado nuestro árbolito, ya solo quedaría regarlo, si se quiere pues también poner un poco de triple quince por encima, pero creo que no es necesario porque esta muy muy bien el árbol, vamos con el siguiente. Ya bueno continuando con los otros dos procesos, aquí ya esta la ofrenda, vamos a proceder a poner una capa de tierra. que cubra todo lo que se puso en el árbolito. Vamos a colocar el triple quince. Un poquito más de tierra, aquí va, del triple quince. Por favor, yo lo pongo a platicar. Without a platicar. The world is super piscina. No, no, no. Y ya está-y ya. Me está listo. Seguid tú. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos culminado con el proyecto de los arbolitos en la banqueta. También espero que ustedes también se animen y nos acompañen a realizar en sus casas también el proyecto de sembrar aquí en las banquetas o veredas, como ustedes lo digan, en sus países, ya que esto nos ayuda al medio ambiente y la hermosa presencia en nuestra casa. Gracias por acompañarnos de esta travesía del proyecto y vamos por más. Y bueno, hemos sembrado aquí en la banqueta tres árboles distintos. Tenemos una cucarda, este árbol que no recuerda el nombre, pero es esa planta que tiene a cortar como lechoso, que también se puede utilizar como pegamento, y el níspero. Entonces, bueno, es un poco de trabajo duro, sí, pero el resultado es espectacular. Cuando esto esté grande va a ser muy muy bonito, nos va a ayudar dando sombra, el níspero nos va a dar incluso frutos. Así que gracias por acompañarnos un capítulo más de Finca de los Hermanos Elementales y nos vemos hasta la próxima.